La resiliencia en el campo ha venido implementándose en los últimos años por parte de los pequeños productores ante los embates del cambio climático, lo que les ha permitido salir adelante. Estos han creado buenas alternativas como los huertos familiares, como una subsistencia y así como las buenas prácticas en las cosechas de agua, señaló el especialista en temas agroecológicos. La resiliencia que ellos mismos han creado, por lo que les ha permitido a algunos salir adelante y ellos mismos crean resiliencia dentro de sus comunidades y de una forma directa existe la solidaridad entre los pequeños productores y productoras porque como un ejemplo, los huertos familiares han creado buenas alternativas para por lo menos la subsistencia y acompañado de esto, pues la buena práctica de productividad, que está acompañada con agroecología, entonces todos los insumos para la preparación de fertilizantes biológicos y otras derivaciones, pues ha permitido por lo menos producir para subsistir ante los embates del cambio climático y esto está demostrado que el niño sigue amenazando, está previsto hasta febrero, marzo de este año y acordémonos que viene, pues lo que es marzo, avril, que son meses calientes, entonces estas lluvias que han caído ahorita, pues ha permitido por lo menos la recolección de agua, la cosecha de agua para por lo menos permitir pues la productividad en los huertos familiares. Gómez dijo que se debe crear resiliencia y reducir la vulnerabilidad de estos fenómenos como el niño. El papel fundamental que hemos jugado nosotros ahora es las capacitaciones, pues crear resiliencia y crear capacidades adversarios y se les facilita a ellos, porque como son pequeños productores, tienen pequeñas parcelas, entonces esto les permite por lo menos producir para subsistir. Hay posibilidades, esperemos que, vos sabes que la primera comienza en los meses de mayo, pero es imprevisto, pues porque el cambio climático va avanzando, ya no hay que echar pies atrás, entonces hay que crear resiliencia y reducir, pues, por lo menos la vulnerabilidad de la producción. Las probabilidades de que el fenómeno del niño continúe en el año 2024 sería un 55% moderado y otro 33% fuerte, según la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional de Fenómeno en Niño. Noticias 12, Darlen Tellez.